Tres grandes deportistas franceses, la vigente campeona olímpica de natación Camille Mouffat, la regatista Florence Artaud y el boxeador Alexis Bastin, figuran entre las diez personas muertas en Argentina al chocar dos helicópteros. El accidente aéreo se produjo en la provincia norteña de La Rioja. Además de los famosos deportistas, han perdido la vida los dos pilotos de los helicópteros de nacionalidad de Argentina y otros cinco franceses que participaban en la grabación de un programa de supervivencia para un canal de la televisión gala que iba a emitirse en unos meses. La noticia ha conmocionado a Francia. El presidente del país, François Alain, ha emitido un comunicado en el que destaca su estupor y emoción por la desaparición brutal de sus compatriotas. Camille Mouffat, de 25 años, había conseguido tres medallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ganó el oro en los 400 libre, la plata en los 200 y el bronce en el relevo 4x200. François Alain Sartre, de 57 años, fue una gran regatista que se hizo conocida por ganar la Ruta del Ron en 1990, una carrera trasatlántica de navegación en solitario. Por su parte, Alexis Bastin, de 28 años, fue medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 en la categoría de superligeros.